Música Comenzamos una nueva entrega de San Francisco y la Región Hoy tratamos temas sobre producción de alfalfas, elección de maíz para silos, ganadería del Aleman y damos inicio hablando de neumáticos agrícolas La firma Flemini Martolio realizó en Sastre Santa Fe una capacitación sobre el uso de ruedas en tractores El técnico mecánico Oscar Mujica presenta información al respecto Estamos aquí con el Agrotour de Prometion que estamos visitando 11 localidades a lo largo del país acompañando a los distribuidores locales, en este caso es Flemini Martolio donde brindamos conceptos técnicos de cómo utilizar mejor los neumáticos Prometion es no un desprendimiento, es una apertura del negocio de neumáticos de la firma o de la marca Pirelli En el año 2016, buscando hacer foco específico en cada línea de producto los productos Pirelli o la marca Pirelli se dividió en dos áreas El área que se llama Consumer, que fabrica y comercializa los productos Pirelli de auto, camioneta y moto y el área industrial El área industrial abarca los productos de camión, agrícola y OTR, fuera de caminos y se creó la marca Prometion independientemente de Pirelli Prometion es el licenciatario para comercializar, fabricar todos los productos Pirelli Como empresa no tienen directa relación Bueno, desde Prometion yo trabajo en el área de calidad hace 41 años que estoy primero con Pirelli y ahora con Prometion como les decía, en el área de calidad y hoy en esta jornada vamos a estar acompañando a la gente de Fleming Martolio con usuarios, consumidores finales tratando de brindarle algunos consejos de cómo utilizar mejor los neumáticos inclusive cómo poder mejorar sus costos operacionales que hoy en día sabemos que están muy complicados Bueno, los neumáticos la mejor manera, digamos, de utilizarlo y que nosotros llamamos que es el mantenimiento más económico que puede haber es fundamental trabajar con los neumáticos bien inflados o sea, con las presiones adecuadas lo cual constantemente recomendamos cuando estamos en época de trabajo de semanalmente, a lo sumo quincenalmente hacer verificaciones de las presiones porque todos cuentan con un compresor en el galpón, en el taller inclusive en alguna máquina no tiene costos queda la propia voluntad nuestra de que el neumático trabaje en las condiciones ideales y es increíble los resultados que se obtienen con la presión adecuada de los neumáticos en cuanto a rotaciones de neumáticos y no es muy usual si lo estamos viendo en el día a día hay líneas específicas que tienen cierta relación o correlación con los neumáticos de auto por ejemplo, un pulverizador hoy los equipos cada vez son más grandes y hay mucha situación de sobrecarga puntuales en este caso los pulverizadores por lo general tienen una distribución de carga del 40% adelante y 60% atrás donde en el eje trasero es mucho más fuerte esa mala utilización entonces no digo que siempre o varias veces en el año pero de campaña a campaña hasta sería aconsejable rotar los neumáticos traseros por delanteros para lograr un uso parejo, vamos a decir en las cosechadoras lo mismo si bien los neumáticos delanteros y traseros son muy dispares en cuanto a medidas en este caso se verifica que hay una importante sobrecarga sobre el neumático izquierdo que es del lado que está el tubo de descarga de las cosechadoras entonces puntualmente no es que haya un uso digamos o que sea una recomendación frecuente pero generalmente también lo recomendamos que de campaña a campaña cambien los neumáticos que lo roten digamos derecho por izquierdo y viceversa bueno y en esta jornada más allá de hacer una presentación didáctica teórica vamos a culminar la jornada haciendo dos dinámicas en campo uno que se llama anticipo que es solo con el tractor para ver el relacionamiento del eje delantero y el trasero en los tractores 4x2 TDA los asistidos y el otro con una sembradora en donde vamos a hacer mediciones de patinamiento cosa que la gran mayoría de los usuarios lo hace digamos por inercia porque le enseñaron a hacerlo así pero no tienen un fundamento o un por qué se hace y los perjuicios y los beneficios que se pueden obtener si se efectúa este tipo de controles ese va a ser el cierre de la jornada el martillero público Mauricio Sieder gerente de Haciendas de la cooperativa Guillermo Lehmann realiza un resumen de actividades de la entidad en este año bueno la verdad que un año muy complejo ha atravesado el productor por todo el problema climático que quizás lo más severo de todo pero por otro lado y muy cerquita toda la parte macroeconómica sin financiación con tasas altas de interés para sortear un momento complejo desde lo productivo así que en ese año la unidad que bueno de la cual soy responsable que es todo lo que es Hacienda Consignación y Nutrición Animal tuvimos grandes desafíos desde el punto de vista de una mayor demanda de ambos servicios ¿no? desde el punto de vista de consignación un año donde hubo mayor descarte por parte de los tambos mayores ventas de categorías que bueno fueron tratando de optimizar el consumo de alimentos ante la escasez de producción mayor venta también por toda la parte del norte de lo que es cría con venta anticipada de ternero y una mayor oferta de vacas producto de bueno de la falta de campos combinado con una demanda retraída en gran parte del año justamente por el mismo por el mismo tema ¿no? o sea los campos no tuvieron receptivo como otros años para invernada y los filos obviamente con una capacidad muy alta de ocupación y muy selectivos también en la compra obviamente agradecer sí que por otro lado tenemos una demanda muy fuerte de lo que es la vaca china ¿no? siempre decimos que en otro contexto sin china activo en la compra de vaca descarte estaríamos hablando de una verdadera masacre porque obviamente que es lo que sostiene el valor y un buen valor residual para esta vaca que se tuvo que ir a ese destino ¿no? o sea creo que es un punto a favor en ese sentido y por el lado de nutrición animal un doble desafío ¿no? por un lado poder conseguir la materia prima maíz fundamental pero todo lo que son derivados de soja y todo lo que es productos de importación que son los microminerales que bueno estuvo muy complejo poder importar y poder traer estos productos para producir el alimento con la calidad que siempre nos caracteriza y en ese sentido un esfuerzo extra para poder conseguir toda la materia prima con una demanda mucho mayor hemos terminado un año un 30% superior al ejercicio anterior y esto bueno marca que más allá del plan de crecimiento que teníamos para este año estuvimos un 20% arriba de ese plan de crecimiento debido a esta mayor demanda de parte de los productores así que bueno buscando en todo momento de poder cumplir esta demanda de que el productor no se quede sin alimento con un gran desafío desde el punto de vista producción y logística obviamente destacando el trabajo del equipo de producción como también el de ventas pero el de producción tratando estando prácticamente todo el año y todavía hoy estamos produciendo por encima de la capacidad teórica eso lo lográs solamente con compromiso y con dedicación con la gente que tenemos que bueno que lo quiero destacar porque sin ellos no hubiésemos podido lograr estar a la altura de esta demanda creciente como fue este año Mauricio se planteó hoy en la mesa que cuando arrancó el balance que hoy se está cerrando había un precio y recién se recuperó casi a lo último con un 90% más de aumento esto también fue una dificultad extra si se quiere porque no había precios ¿no? Sí, bueno conocemos los ciclos ganaderos generalmente la hacienda tiene en varias oportunidades estas reacciones donde no va de la mano quizás como el cereal día a día con el dólar la hacienda tiene quizás tiempos de quietud y en un momento de golpe te recupera todo lo que no pasó en el año y esto pasó este año nosotros cerramos el balance y de julio a julio el aumento estaba entre un 25 y un 35% según la categoría de aumento de precios y eso bueno golpea duro todos los negocios ¿no? todos los negocios ¿por qué? porque por otro lado una comida como recién decía con costos que iban a otro ritmo ¿no? bueno precisamente el 29 de julio estando en Palermo hemos visto un salto brusco del precio de la hacienda que de una semana para otra pasó a aumentar entre 70 y 80% y posteriormente un saltito mayor la semana siguiente ubicándose por encima del 100% o sea recuperando quizás lo que no había tenido todo el año pero al poquito tiempo volvió a bajar y hoy estamos en una fluctuación en semana a semana un mercado variable creo que lo que está poniendo límite a estos aumentos es justamente el bolsillo resentido del consumidor recordemos que el 70% de la carne que producimos la consumimos internamente en el país y eso bueno obviamente que pone un cierto freno a esta realidad y obviamente que con un dólar debilitado con un dólar debilitado y precios de exportación debilitado también están los vaivenes en todo lo que es categorías de exportación tanto Hilton como todo lo que es lo que es China ¿no? vimos ahora con este nuevo dólar como automáticamente la vaca copió y tuvo un aumento si bien no en la misma proporción pero si de una semana a otra y bueno eso va lo vamos manejando con el mercado semana tras semana Mauricio la cooperativa Alemán es referente en cuanto a la comercialización de Holando Argentino en general ¿qué podés decir al respecto? Bueno la misma tendencia de complicación de lo que venimos hablando creo que al igual que los establecimientos que hacen carne todos los productores de leche están muy golpeados por esta situación donde prácticamente el 70 60 80 depende del modelo productivo del cheque de la leche se va en alimentos por lo tanto hoy están optimizando y este mayor descarte de vaca tiene que ver con la necesidad de aflojar la carga de animales y las bocas comiendo en los campos por lo cual la demanda de genética de Holando estuvo muy tranquila y nosotros estuvimos tratando de minimizar la actividad porque bueno obviamente que no estaba al mercado si hemos hecho eventos donde bueno hemos tenido resultados acorde a cada momento del año y hemos tenido muy buenos eventos no digo que no sea así porque también es una oportunidad hoy prácticamente para un productor que esté en condiciones de comprar un vientre Holando lo puede hacer a valores que históricamente no se dieron hoy pensar yo miraba esta última semana con el aumento de la vaca y el precio de la leche que viene a otro ritmo y una vaca de escarte promedio en el remate de Pilar Último estuvo en 3500 litros de leche y hoy poder comprar un vientre de alta genética Holando a 6000 litros de leche que con menos de dos vacas lo podés comprar creo que es una oportunidad también jugó en contra el tema del plazo todo lo que es Holando argentino se vende con 4 o 6 cuotas dependiendo del momento y hoy bueno encontrar estas tasas del 12, 13, 11% es inviable poder hablar de esos plazos así que bueno hay varios desafíos en adelante creo que el que puede el productor también o que esté en condiciones de comprar es el momento pero bueno la actividad estuvo muy tranquila respecto a otros años ¿y el 2024 qué va a pasar? ¿va a haber hacienda? yo creo que yo creo que obviamente nosotros en la zona hemos visto una mayor venta de hacienda por lo cual podemos decir que van a venir tiempos de stock presente pero de retención yo creo que a la medida que se recuperen los campos y se recupere el grano sobre todo los hilos en los tambos va a empezar a haber una suerte de retención creo que va a ayudar mucho hay muchos establecimientos trabajando con sexado y eso va a ayudar a que rápidamente puedan ir recuperando con su propia producción las hembras que han tenido que quizás vender de más en este tiempo y por otro lado se va a activar la demanda yo charlaba hoy con un productor también y digo seguramente cuando estemos en la segunda mitad del año veamos totalmente otro panorama en cuanto a la demanda de vaquillones asolando la demanda de productoras de leche así que bueno quizás el desafío ahí pase por conseguir la oferta y poder alimentar esta demanda pero bueno ¿Invernada de carne? Invernada de carne nosotros a ver quizás no lo veamos ahora en la próxima zafra porque ese ternero ya estaba nacido si hay digamos hay un efecto muy grande porque hemos visto mortandad hemos visto mayor descarte todo en lo que es te estoy hablando del norte de la provincia de Santa Fe que es donde mayor actividad tenemos pero es a nivel país me parece que el mayor efecto lo vamos a ver en la próxima zafra la zafra del otro año donde la falta de preñeses y esta falta de vientres en los campos bueno van a generar una menor una menor oferta ojalá estemos con condiciones libres de mercado que nos permitan que esta menor oferta se traduzca en mejores precios y que estemos mejor de bolsillo para poder asumir esos mejores precios y que bueno que lo que falta de un lado se compense del otro como debería ser en cualquier mercado normal y eso nos permita bueno no seguir perdiendo stock ganadero y por el contrario poder ir teniendo cada vez más productividad ¿por qué? porque el mundo sigue demandando carne y porque cada vez somos más en el mundo y esta demanda no la vamos a poder digamos va a ser cada vez peor si no incrementamos la productividad el ingeniero agrónomo Tomás Wittmer del INTA presenta información para la elección de variedades de maíz destinados a silos cuando nos referimos a maíces para silaje es importante entender que uno pone el foco en lo que es la espiga pero es importante saber que hablamos del aprovechamiento de la planta entera para esto digamos algunos conceptos a tener en cuenta como los sistemas que mayormente lo utilizan son los ganaderos es importante saber que los tanto los híbridos para grano como para silaje son materiales digamos donde insumen mucha tecnología o sea fertilizaciones entonces es importante entender el manejo de esto para lograr mayores rendimientos conjugando con buena calidad de tanto de espiga como de caña y hoja otro tema importante digamos si bien hay un consenso bastante generalizado es en el tipo de grano de tipo de materiales son lo que nosotros por ahí mayormente recomendamos son materiales dentados un grano blando que lo que hace es justamente absorberse en rumen cuando el grano es más duro muchas veces vemos que no se hace una buena digestión una buena degradación en rumen y eso es pérdida digamos y se observa mucho en bosta de los animales por supuesto que ese traduce obviamente en menos leche y menos carne cuando vemos ese pasaje digamos por embosta y otro tema también a considerar muchas veces es la ventana de picado o sea nosotros recomendamos que el porcentaje de materia seca para el picado tiene que estar en el orden del 30 y el 45% de la planta entera los materiales para silo esa ventana deben ser el mayor tiempo posible primero para que logramos cuando la planta se encuentra con esa materia seca una expresión de mayor rendimiento con una muy buena calidad de caña y hoja en materiales para grano por ejemplo esa ventana se achica y bueno justamente lo que damos con esta ventana es tiempo al contratista para llegar con el proceso de picado el médico veterinario Javier Chávez destaca la importancia de la rutina de ordeñe para el control de mastitis en los tambos siempre los que trabajamos en el tema de mastitis decimos que la rutina de ordeño comienza cuando se va a buscar las vacas al campo que tiene que ser un arreo tranquilo sin perros sin golpes sin gritos al paso de las vacas una vez que los animales entran a la sala de ordeño y se ubican minimizar el uso de agua sobre los pezones trabajar con guantes de látex o de vinilo hacer una correcta desinfección de los pezones hacer el despunte y observar el despunte sobre sobre el piso o sobre una jarra de fondo negro usar un anticepio escéptico para luego secar bien los pezones la maniobra tiene que ser una maniobra firmeza que incluya también la limpieza de la punta del pezón en este momento digamos de la preparación de ubre los pezones ya se notan llenos de leche la vaca se ha estimulado correctamente y se colocan las pezoneras para comenzar el ordeño durante el ordeño debemos corregir si hay si hay entradas de aire si hay deslizamiento de pezoneras después que la vaca sea ordeñado y luego se desinfecta con el antiséptico de uso pos ordeño sumergiendo los pezones y abarcando la mayor cantidad de superficie de la piel y de allí la vaca sale del tambo y se va a un lugar limpio debemos evitar que se eche durante la primera hora desde que finalizó el ordeño y Gracias.